Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierto déjame soñar No me beses en la frente sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame No te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a aclarar Tú me admiras porque caigo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame Y si vuelves trae conmigo la verdad Está erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Te duras Otra Lo que te sientes cada día más atender Tómame o déjame